Disco Light es la clásica iluminación que encontrábamos en los 70's, en las discotecas de moda, es una esfera giratoria la cual emanan luces multicolores, estas se proyectan por todo tu cuarto dando así una ambientación bien locochona, juvenil pero a la vez retro, te va a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias!